Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más ahora relacionada con Transformers porque como sabemos Peter Kulen y Gary Shulk intervinieron precisamente en las prácticas comerciales y también de actuación de voz de la serie de Transformers for Cybertron Siege de Netflix y bueno, como todos sabemos la serie Netflix Transformers for Cybertron Siege está siendo muy bien recibida por parte de los fans y también de los críticos pero es posible que se sienta curiosidad por saber que dicen que algunos de los intérpretes de voz más destacados de Optimus Prime bueno, en el primer lugar está Gary Shulk que era la voz precisamente de Optimus Prime, o sea digo no, que era la voz de Optimus Primal en Beats Wars y también Beats Machines y también la voz de Optimus Prime en la trilogía de Unicron, es decir las series Transformers armada en Ergon y Cybertron esto es lo que se había dicho en Facebook por parte de él que dice así ok, vi el primer episodio de los nuevos Transformers en Netflix todos tratan de sonar como un tipo duro y como resultado todos tienen el mismo ritmo y entrega visualmente bastante bueno pero lamento que las voces fueran de poca energía, bueno bueno, por otro lado está Peter Kulen a quien se le preguntó cómo se sentía cerca de las otras personas que hicieron a Optimus Prime en marzo que dice así, cuando las convenciones todavía eran algo que sucedió menciona específicamente la serie Netflix cuando menciona que le duele que él no sea el que está haciendo de Optimus Prime y que está mal la producción, que la producción use talento no sindical para ahorro decir costos se puede decir que bueno, se preocupa profundamente por el personaje que expresa y su legado y bueno, y ahora, aunque parezca que ya se está hablando mal de otros actores de voz o de la idea de que son otros Optimus Prime sus respuestas emocionales son realmente hacia los productores que se están utilizando tácticas de reducción de costos que pueden dañar el bienestar de los actores en general bueno, por otra parte Frank Walker que es la voz, bueno, acá se equivocó porque... ah no, sí, tiene razón por otra parte Frank Walker que es la voz de Megatron de Generación 1 también comparte lo mal que se siente que sean contratados sean contratados cuando los actores de voz conocidos están disponibles y dispuestos a trabajar bueno yo hubiese apostado, bueno yo hubiese apostado por Peter Kulen o por Gary Shulk para que ellos hicieran las voces de Optimus Prime en la serie Netflix de World for Cyber Transition y bueno por ahora no sé quiénes son las voces bueno, tendría que ver en Netflix bueno, aunque yo no tengo Netflix porque Netflix es muy caro tendría que ver la serie de Transformers World for Cyber Transition de Netflix para comprobar quién es la verdadera voz de Optimus y bueno ahora sí con esto me despido adiós, que me fuera chau